¡Hola a todos! Hoy os traigo como salir de todos los mapas de Call of Duty Infinite Warfare en el modo multijugador pero los que no conozcáis esto no os alarméis que esto no funciona en las partidas públicas, esto es solo para partidas privadas ya que hay que modificar bastantes opciones de la partida, esto no sirve en pública, esto solo es para privada para explorar el mapa, poco más como veis estamos en el mapa de terminal y es bastante sencillo subirse aquí arriba, luego os lo explico, principalmente nos vamos a ir a una partida personalizada vamos a los ajustes del juego, vamos a poner el mapa que os dé la gana y luego en modo de juego tenéis que poner el modo de defensor, el de la pelota tenemos que poner ese modo ya que va a ser más sencillo y más rápido a la hora de hacerlo y nos vamos a las reglas del juego, a los ajustes de la partida en juego vamos a poner tiempo ilimitado y vamos a poner el límite de puntos ilimitado también, por si hay algún jugador que se desfasa en la partida para que no se acabe, etc, etc, luego le vamos a dar al R1 y nos vamos a avanzado, vamos a cambiar el tiempo de bonificador del portador a 1 segundo los puntos de bonificación del portador a 250, el retardo de aparición lo vamos a poner desactivado, el retardo de activación de drone vamos a poner creo que ilimitado, creo que era, no, desactivado, vale, desactivado, ponerlo tal cual lo estoy poniendo yo, vale y aquí creo que no tocamos nada, el plazo de reinicio creo que eran, del drone eran ilimitado también, si luego, esto de aquí, el plazo de inactividad 30 segundos esto lo dejamos tal cual, esto también, y aquí creo que lo poníamos en constante, vale le damos al R1, aquí el número de vidas, pues, ilimitado, salud, vamos a poner minúscula y la regeneración rápida, le vamos a dar al R1 y en equipo vamos a poner espectador libre, muy importante luego aquí creo que poníamos, bueno, es que hay algunos que lo dejamos igual aquí en cámara de muerte la desactivamos el radar siempre activo, sí el retardo de reaparición le vamos a poner 10 segundos que es el tiempo que vamos a tener para hacer el truco el retardo de la oleada, pues, ninguno luego, en forzar reaparición, creo que estaba, no sé si era, ahora no recuerdo activado, sí, sí, lo dejamos el fuego amigo desactivado y lo último desactivado bueno, fijaros bien lo que yo estoy poniendo, vale es que no recuerdo bien bien todo lo que cambié luego aquí creo que era, más o menos, creo que cambiamos un par de cosas, nada más la tasa de recarga vamos a poner por 10 y el modificador de puntos de carga también por 10 vale, esto es así luego las ventajas activado las rachas de puntos activado y las rachas de... bueno, y el último desactivado vale, en principio ya está ahora, muy importante también, nos vamos a ir bueno, aquí coges el mapa, ya lo he dicho antes a crear clases vale y en crear clases entonces, yo recomiendo que cojáis el hiper vale cojáis este, el hiper ya que, bueno, pues nos vamos a poder teletransportar con el hiper salto con esta ventaja y nos vamos a poder deslizar más tiempo el hiper salto va muy bien y luego, el arma que cojáis, todo eso, da lo mismo lo que sí que es muy importante es la racha de puntos tiene que ser este el Scarab, vale muy importante porque lo vamos a utilizar para hacer el truco vale con que tengáis el hiper y el Scarab ya está la clase que tengáis es lo de menos aquí, como veis, os estoy mostrando para la gente que no lo sabe que las zonas, como veis en el minimapa que están rojas podemos salir del mapa pero nos sale una cuenta atrás si le damos a esa cuenta o sea, con esa cuenta atrás y nos quedamos ahí moriremos, ¿no? simplemente para quien no lo sepa bueno, para que lo vean, ¿no? que no nos deja salir del mapa realmente no nos deja salir del mapa bueno, el truco es bastante sencillo vale lo primero que tenemos que hacer cuando empecemos una partida va a ser suicidarnos vale da igual de la manera que os suicidéis saliendo del mapa tirándonos una granada lo que sea yo voy a utilizar una granada lo primero es que cojáis un equipo cualquiera vale y un arma cualquiera elegís empezáis la partida normal eso es lo primero, ¿vale? empezáis la partida normal y ahora os suicidáis cuando salgáis os suicidáis de la manera que queráis yo me voy a suicidar con una granada tal como me suicido en el tiempo en el que me estoy suicidando tengo que darle al estar cambiar de equipo y cancelar no coger el arma ¿vale? y luego seguir dándole al círculo un par de veces ya está que es lo que voy a hacer ahora primero me voy a suicidar como vais a ver y esto tenéis que hacerlo rápido tenéis 10 segundos para hacerlo ¿vale? aquí ya pulsamos el estar cambiamos de equipo le damos cancelar y círculo y círculo ¿vale? o sea cancelar y cancelar ya está entonces cuando estemos aquí en principio ya lo hemos hecho bien ¿vale? vamos que os salga así vais a reaparecer en el mapa otra vez ¿vale? no hay problema ahora es cuando tenemos que ir a buscar la pelota ¿vale? al centro del mapa o donde esté la pelota en el mapa en el que sea y nada más cogerla pues nos van a dar la primera racha de puntos que es la del scarab ya está con eso ya tenemos suficiente vamos a sacar esa racha el scarab y justamente nos ponemos delante y lo vamos a reventar ¿vale? ¿qué va a pasar? que se supone que deberíamos morir pero como veis no hemos muerto si os sale así los puños bugueados es que el truco ha salido bien ¿vale? ya habéis hecho el truco ¿vale? ¿qué pasa cuando salen estos puños? que ahora somos invencibles somos invisibles los demás jugadores no nos ven en la partida y lo mejor de todo es que tenemos un no target ya que podemos salir del mapa a donde nos dé la gana que no hay ninguna barrera de la muerte que nos vaya a matar ¿vale? o sea las cuentas atrás que estaban antes como veis aquí ya no aparecen esos dos segundos y medio ya no los tenemos podemos irnos donde nos dé la gana y este sería el truco básicamente ¿vale? es muy muy fácil de hacer es tan simple como eso sobre todo al principio como ya he dicho cuando no nada más empezar la partida cuando nos suicidamos ¿vale? tenemos 10 segundos para darle al start cambiar de equipo cuando nos salga lo del arma le damos al círculo o sea cancelamos no cogemos el arma ¿vale? y luego le damos un par de veces al círculo ¿vale? hasta que vemos otra vez el modo espectador con la cuenta atrás cuando reaparecemos hacemos esto de la pelota y ya está simple y llanamente es eso ¿vale? y ya podemos hacerlo como veis no necesitamos ni siquiera dos jugadores ni nada con un jugador podemos hacerlo tranquilamente una cosa si sois más de un jugador si sois dos jugadores o lo que sea vais a poder hacerlo igual de la misma forma lo único que no vais a poder ver a vuestro compañero porque sois invisibles no podéis ver a vuestro compañero ni ellos os pueden ver a vosotros lo que sí que podéis ver es una lucecilla roja que llevamos en la espalda o cuando disparamos sí que podemos ver los disparos pero es muy difícil de ver al compañero por lo demás esto es el truco aquí estamos fuera del mapa terminal ahora si seguís viendo el vídeo un poquito voy a enseñaros como subir arriba del todo de lo que es el mapa ¿vale? aquí simplemente estaba probando un poco hasta donde podía llegar si os caéis debajo del mapa no os preocupéis porque no es como antes que caíamos al vacío todo el tiempo ahí y tal no ahora lo que hacemos es caemos nos quedamos en un dijéramos en un suelo transparente que hay más abajo y ya está cuando estamos ahí no debemos suicidarnos simplemente cambiar de equipo y volveremos como veis esa lucecilla roja era poche ¿vale? que estaba con él en una partida y si vais por aquí vais a poder subir al techo ¿vale? simplemente rodeáis un poco lo que es esta nave y os venís hasta aquí ¿vale? tenéis que llevar el hipersalto ¿vale? para poder saltar ahí simplemente saltáis un par de veces ¿vale? y sacáis dijéramos la ventaja especial ¿vale? entonces subiremos aquí arriba una vez estamos aquí arriba ¿vale? es cuestión de ir saltando a dos o tres sitios y bueno pues llegará un momento en el que podremos estar por ahí encima del mapa ¿vale? si seguís por donde voy yo aquí yo estaba disparando al suelo para que poche pudiera seguirme porque él podía ver mis disparos pero no me podía ver a mí por eso es lo que os comentaba ¿no? bueno pegamos un saltito aquí vamos a pegar otro saltito aquí y ahora simplemente saltamos al de ahí enfrente ¿vale? veréis que os chocáis con algo nada no pasa nada saltáis como si pasarais una valla o algo así aquí nos agachamos y continuamos por aquí es muy sencillo de hacer ¿vale? y vais a poder subiros ahí arriba y ya está simplemente explorar o salir por fuera y exploráis por fuera por donde te la gana ¿vale? luego cuando estamos aquí es tan simple como pegar un salto doble de estos os quedáis aquí encima del cristal o encima de la viga ¿vale? continuáis por la viga hacia adelante y veréis que hay unos paneles solares ¿vale? ahora lo veréis justo aquí ¿vale? subís ahí arriba y hay unos paneles solares tenéis que subiros encima de la barandilla hasta que hay aquí de los paneles solares ¿vale? que aquí me costaba un poco aquí y saltáis ahí arriba con un salto doble o con el hipersalto ese lo mismo os subís encima de la viga esta aquí no vais a poder tenéis que avanzar un poco hacia adelante ¿vale? y una vez aquí ya ya está ya estáis arriba básicamente ahora os enseño donde tenéis que hacer el último salto ¿vale? tenéis que poner justamente aquí donde empieza esta chapita a mano derecha y ya está pegáis un salto veréis que el jugador se va a apoyar y ya está ya estamos en el en el techo ¿no? en lo que es el cielo podéis ir por toda la parte dijéramos exterior del mapa ¿no? donde están los aviones y tal si vais para la parte de los paneles solares os vais a volver a caer dentro y poco más así podemos salir del mapa terminal en Infinite Warfare es bastante sencillo el sistema del principio que os he enseñado se aplica a todos los mapas luego aquí os he querido enseñar como subir aquí arriba pero principalmente eso se aplica a todos los mapas y podéis salir del mapa que os dé la gana ¿vale? así que poco más espero que os haya gustado si os ha gustado votad me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos take me away from here away from here take me away away from here take me away I need to hear I need to hear I need to hear I need to hear take me away I need to hear take me away from here H.E.R.A.L.A.L.A.L.A.L.A.M. H.E.R.A.L.A.L.A Gracias por ver el video.